bienvenidos a mis lindos juguetes hoy tenemos un emocionante versus de huevos sorpresas gigantes de plastilina pleido de orange de rainbow frank versus jumbo josh de garden of bam bam ambos demostrarán lo mejor que tienen para ti porque quieren ser tu favorito y tú sí tú podrás elegir al ganador comencemos aquí están los dos huevos sorpresa gigante de orange y jumbo josh veamos quién empieza primero piedra papel o tijera empezaremos con orange luego continuaremos con jumbo josh turno de hora miren es el huevo sorpresa de plastilina de orange del juego de roblox rainbow friends él es un monstruo naranja que aparece en el juego a partir de la tercera noche es parecido un pequeño dinosaurio con dos ojos altones y dientes muy afilados la mayoría del tiempo él está descansando en su cueva conocida como el escondite de orange él siempre está hambriento por eso para evitar que aparezca puedes alimentarlo pero no olvides esconderte porque puede atraparte instantáneamente sus ataques pueden ser evitados prestando atención a los detalles por ejemplo podrás saber que orange está cerca porque suenan las alarmas se escuchan unos ruidosos pasos y al caminar deja una línea anaranjada no importa si estás debajo de una caja aún así él te atacará por eso escóndete cuando sientes que él está cerca o si no te verá correrá inmediatamente hacia ti y se terminará el juego tienes que ser muy veloz porque recuerda orange es el rainbow friend más rápido de todos se va a la silueta de su cuerpo retiremos la plastilina de color celeste hoy tenemos muchos juguetes turno de jumbo josh miren este es el huevo sorpresa de plastilina de jumbo josh él es un monstruo musculoso de color verde que también se encuentra en el jardín de niños tiene una sonrisa muy aterradora y unos ojos muy grandes como pueden ver él es el más robusto de todos pero también es un poco torpe ya que se tropieza y cae casi al final del juego es un misterio lo que pasa con él después probablemente aún esté corriendo por los pasillos del sótano o tal vez está escondido tratando de recuperarse todo eso y más lo sabremos cuando salga garden of bambam 2 como sus frutas y verduras para que sean tan fuertes como yo se va a la silueta de su cuerpo retiremos la plastilina de color fucsia continuemos con ahora aquí tenemos el huevo sorpresa dorado de orange de rainbow friends trae un juguete especial quieres saber cuál es acompáñame que lo abriremos al final empecemos con esta caja secreta y misteriosa de amon as será un tripulante o un impostor vamos a abrirlo miren es un tripulante anaranjado con un sombrero de queso es el accesorio favorito de muchos ya que a quién no le gustan los quesos si son tan deliciosos están en nuestros snacks favoritos como los chetos y doritos no me sigas oye no estoy bien amigos no se preocupen sólo son unos rasbuños pero eso sí vota por ahora sigamos con un boyos empecemos con esta bolsa sorpresa de naruto shippuden vamos a abrirlo miren él es naruto uzumaki un joven ninja de 16 años quien es el personaje principal de toda la serie él es muy optimista y siempre ve el lado positivo de las cosas a pesar de tener un pasado muy triste nunca pierde la sonrisa y el deseo de ayudar a los demás siempre va en busca de aventuras porque sólo a través de la práctica podrá convertirse en el mejor ninja he venido desde con hoja para apoyar a jumbo josh de veras sigan a mis lindos juguetes sigamos con ahora este es un huevo sorpresa de dinosaurios de la película dominio de jurassic world veamos qué dinosaurio se esconde dentro vamos a abrirlo y dentro hay dos bolsitas sorpresa vamos a armarlo miren nos tocó un gigantosaurio su nombre significa reptil gigante del sur por su enorme tamaño ya que medía 4 metros y medio de alto y 13 metros de largo además pesaba lo mismo que dos elefantes y era uno de los dinosaurios carnívoros más grandes compitiendo con t-rex amigos todos los prehistóricos que estamos con orange y aquí está en la cartilla continuemos con un boyos veamos esta caja secreta y misteriosa de la película dominio de mundo jurásico vamos a abrirlo miren es un gigantosaurio un enorme dinosaurio carnívoro más grande que un t-rex medía casi 13 metros de largo y pesaba lo mismo que dos elefantes él era uno de los dinosaurios más temidos debido a sus enormes dientes que le permitían cazar con facilidad y comer a sus presas rápidamente pero no era muy inteligente ya que tenía un cerebro pequeño del tamaño de un pepino apoyen a los chicos grandes apoyen a jumbo josh turno de ahora miren es una caja sorpresa de five nights at freddy's security bridge vamos a abrir miren es bunny ella no es un animatrónico sino una empleada infiltrada de mega pizza flex su objetivo es atacar a todos durante la noche para eso usa un disfraz de conejo el cual tiene costuras por todos lados y parches de color rosado en el lado izquierdo su sonrisa es terrorífica con grandes ojos rojos apoya a mi amigo orange y ayúdame a encontrar a gregory gregory sal por favor jajajaja turno de jumbo josh aquí tenemos un huevo kinder joy de los superhéroes de marvel vamos a abrirlo aquí tenemos nuestro chocolate y por aquí nuestra sorpresa miren es spider-man o el hombre araña en su traje negro con rojo él es un superhéroe adolescente su nombre real es peter parker él es el favorito de muchos siendo el superhéroe más querido de todo el universo marvel él obtuvo sus poderes debido a la mordedura de una araña radioactiva ahora puede saltar grandes alturas y lanzar telas de araña toma esto duende y esto también hola jumbo y hoy somos equipo verde una pregunta has visto dónde está mi gemelo sí se fue por allá ok seguiré protegiendo la ciudad y aquí está en la cartilla continuemos con ahora este es un kinder sorpresa de halloween es un mostrito de color morado sosteniendo una calabaza vamos a abrirlo vamos a armar lo miren es un mostrito disfrazado de vampiro listos para una sorpresa 1,2,3 estoy listo para halloween llevaré a mi amigo orange al concurso de disfraces wow orange tú ganarás al disfraz más espeluznante y ahora digan colmillo wow esa es una muy buena foto saludos de tu amigo orange feliz halloween para todos sigamos con jumbo josh aquí tenemos una caja secreta y misteriosa del mandalorian de star wars vamos a abrirlo miren desde la galaxia lejana viene baby yoda su nombre real es grogu esta adorable criatura posee una fuerza increíble y está siendo constantemente perseguido porque muchos quieren usarla a su favor pero gracias a su amigo el mandalorian odin él puede sentir que está a salvo ya que se encarga de cuidarlo y protegerlo en sus aventuras juntos por la galaxia él puede perfeccionar sus habilidades y su conexión con la fuerza jumbo josh jumbo josh jejeje sigamos con orange este es un huevo kinder sorpresa gigante de miraculous ladybug vamos a abrirlo tenemos mucho chocolate y ahora vamos por nuestra sorpresa creo que ya sé quién es vamos a armarlo miren scathnor junto a su guami flag los dos son la dupla perfecta contra todos los malhechores hola chicos paramos un rato para decirles que apoyen a orange si orange es el mejor rainbow friend ahora a seguir combatiendo el crimen flag vámonos está bien pero ustedes suscríbanse y aquí está en la cartilla continuemos con jumbo josh aquí tenemos una bolsa sorpresa de bendy la máquina de tinta vamos a abrirlo miren es bendy él está usando un paraguas porque está lloviendo mucho él es un dibujo animado con un estilo antiguo si lo ves de cerca él tiene un gran parecido al ratón mickey mouse y al juego cuphead bendy es muy juguetón y bromista con los demás personajes en pocas palabras él es un diablito muy travieso y siempre está sonriendo no me gustan los colores pero el día de hoy mi color favorito es el verde vamos jumbo josh turno de orange amiguitos es hora de abrir el huevo sorpresa dorado de orange de rainbow friends veamos que sorpresa está dentro vamos a abrirlo hola amiguitos miren quien ha venido a apoyarme el día de hoy diviértanse y recuerden que yo soy el mejor miren es un funko pop de pokemon de charmander vamos a abrirlo mmm mi amigo orange estaba por aquí lo han visto bueno supongo que vendrá pronto yo soy un pokemon de fuego muy cool miren todos mis poderes miren miren oh orange ahí estás gracias por venir amigo claro que sí todo sea por los amigos vamos a enseñarle nuestros poderes miren lo ven amigos nosotros somos los mejores amigos arriba equipo anaranjado jajaja suscríbete y dale like al video turno de jumbo josh Amiguitos, es hora de abrir el huevo sorpresa dorado de Jumbo Josh. ¡Vamos a abrirlo! Hola, amiguitos. Miren quién ha venido a apoyarme el día de hoy. Es un amigo gigante. Parece un dinosaurio, pero no lo es. Diviértanse. ¡Miren! Es una sorpresa Funko Pop de Godzilla. ¡Vamos a abrirlo! ¡Rar! ¡Rar! ¿Dónde está mi amigo Jumbo Josh? ¡Rar! ¡Rar! Yo soy Godzilla, el rey de los monstruos. Junto a mi amigo verde, somos los mejores monstruos gigantes. Por eso, apoya a Jumbo Josh y suscríbete a mis lindos juguetes. Presten atención a mis nuevos pasos de baile. Ahora es tu turno, amigo Jumbo Josh. ¡Monstruos a la victoria! ¡Sigue a mis lindos juguetes! ¡Saluditos! Y para ti, ¿quién fue el ganador de este versus? ¿Orange de Rainbow Friends o Jumbo Josh de Garden of Bambam?